En veces la raza se pasa Criticando a uno que como me he visto Y acá, ta madre Mejor que se vayan a ver gancitos, ¿no? Por la manera que me he visto El modo que camino El gusto que yo tengo de cerveza y no de vino Me pasan criticando A quien vivo y con quien ando Que anoche me llamaron, la jura me anda buscando Que me la paso en la calle Y que por eso mismo no encuentro jale A que cabrones no dejan vivir a gusto El día que me muera les voy a sacar un susto Pero en otro rollo, si quisiera preguntar Quien chingados dio permiso de mi vida a criticar Soy el único original en este mundo Un poco cigón y el pensamiento profundo En este caso, les tendré que platicar Porque la vida de un cabrón no se vive a lo normal So ya lo saben, no es cuestión pa' que se claven Despacio todos juntos como si fuera un rebelde Esto es, quien me lo va a quitar Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida por ahorita Esto es, quien me lo va a quitar Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida por ahorita A él me dice que les caigo mal a unos Es lo de menos, no tiene nada más que celos Son cosas que no me importan Mi atención soy yo Y dale gracias a mi jefe por los huevos que me dio Me critican por todo, solo digo la verdad Si te ofendes, aquí va tu amistad por la ventana Dicen que por las joyas que yo traigo Debo de andar vendiendo algo, no hay pedo Sigo adelante como me gusta Hasta tu vieja a mí me busca Pregunta, ¿qué es lo que tengo yo? Que tú no tienes, es carros Espere, hay dos, tres más mujeres No es pa' que te agüistes Es pa' enseñarte Que hay cosas más importantes ¿No crees? No gastes más energía en odiarme Esta es mi vida y mi gusto Mejor trata de olvidarme ¿Cómo la ves? Qué raza Nomás anda buscando a ver pina y a la uno Algo que muchos han tratado Pero ahora Solo Echo era logrado No hay manera de que puedas parar esto Como un corrido Echo era regresado Con un nuevo sonido Empezar a hacer feria En manera de un rey Un juego muy avanzado Para un güey Digo mi vida Y diario la reposo Un par de morros con viejas Pero no esposo Y me puedes hallar en la calle O cualquier tipo Gastando feria con mi equipo Parece que me hice padrote Mis bolsas no estimo Hasta cambié La moda que camino ¿Y piensas que soy falso? Pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo Mi mundo es fijo Le acabo de dar feria A las jefas de mis hijos Y aquí estoy elegible Y pa' las mujeres Primero cumplir con mis deberes Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este es plan de amor Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este es plan de amor Ha pasado mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Doy gracias que todo conquistado No miento Pa' que seguir sufriendo Por alguien Que feliz es solamente siendo infiel Si, esto es solo para aquellos Locos peloteros Que saben Como disfrutar De lo bueno Chicas Quieren detenerme a mi Y les duele Verme siendo tan feliz Soy solo yo nena Loco en billetes La única manera de subir Como fuetes Gracias a aquellas Que saben tratar Mi presencia Como la de un general Si, el juego de la vida Nunca se me olvida Y mi estilo es puro Como la bebida De extrañarme tal vez No es cuestión de insultar Es tristeza Vete en tu final No vas Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este es plan de amor Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este es plan de amor Quiero compartir algo Que jamás imaginé Por ahí dicen voces Que Ako eres un fenómeno musical Pero primeramente Creo que debemos que agradecer a todos Jamás imaginé Que llegar este momento Y mis palabras Sirvieran como ejemplo Amigos, acómplices y camaradas Fueron la mayor compresión para mis ganas Diciéndote que reconozco Los compas que fueron La fuerza de mi bronco A veces muchos me critican Pero el que con la boca abarca Un poco mastican Simplemente dando gracias a aquellos Que juntos hicimos realidad Aquellos sueños Permíteme un momentito lo explico Porque esto lleva desde que yo era un chavalito Batallando es como ganas las peleas Que todo sucede solo No te creas Es duro jale Pero hay que reconocer A todos los que dieron una mano En el aire Esto es para ti Y tú y ella Iluminando como estrella Compartiendo este momento Que jamás imaginé Le guste al que le guste Esto es para ti Y tú y tú y ella Y tú y ella Iluminando como estrella Compartiendo este momento Que jamás imaginé Le guste al que le guste Pobre compa, ¿no? Que podía ser uno Que podía ser uno Para echarte un palo Sin saber, sin querer Sin saber, sin querer Yo me enamoré De una hermosa y bonita mujer Sin pensar siempre sigo Oye lo que digo No encuentro la manera Pa decirse de mi amigo No encuentro la manera De explicar lo que siento La vieja de mi compa Está bien buena Y me arrepiento Sin saber Me enamoré De ella Una chica sensual Y muy bella Sin querer Me dio correspondencia No me la quito De encima Es muy necia Al mirarla Me capta con sus ojos Es prohibido Y lo sabemos los dos Nunca me imaginé Terminar de esta manera Vencido Soñando Con una bella güera Hay que mi compa Lo siento, te lo juro Pero esta decisión Pal corazón Es muy duro ¿Qué voy a hacer? La quiero a la brava También a veces siento Que me lleva la chingada Pues ni modo Será lo que Dios diga Pensar que hace unos días Solamente era mi amiga Sin saber, sin querer Yo me enamoré De una hermosa y bonita mujer Sin pensar siempre sigo Oye lo que digo No encuentro la manera Pa decir solo mi amigo Sin saber, sin querer Yo me enamoré De una hermosa y bonita mujer Sin pensar siempre sigo Oye lo que digo No encuentro la manera Pa decir solo mi amigo A veces siento A veces siento Que me culpa todo el mundo Creo que me la paso Respirando profundo Aguántame y calma Me digo yo mismo Siempre me la paso Evitando el egoísmo Me discriminan Nada más porque estoy pelón Y que tengo la facha De cualquier otro cabrón Mala gente Me tiene mal pintado Quisieran verme Como si yo fuera un abogado Lo siento Si por tus ojos visto mal Quitándome derechos Como si fuera mi mal Y fuera tanto Si vistiera como santo Deja de buscar Y mis maneras provocando Ni modo Lo que ves es lo que tienes Con que me gustes solo Y cumpla con mis deberes Y que desilusión No puedo ser lo que tú quieres Se me hace que me ves Con los ojos al eres De la que ya me tienen marcado O tal vez Mis sombras de cosas Que yo no puedo ver O tal vez Me sigue todo lo malo O tal vez Para mi el mundo está cerrado De la que ya me tienen marcado O tal vez Mis sombras de cosas Que yo no puedo ver O tal vez Me sigue todo lo malo O tal vez Para mi el mundo está cerrado Hay gente que no le gusto Piensan que por mi facha Y el estilo Que me peino Yo le busco Esta es mi onda Y me visto como quiero No lo cambiara Por nada Ni por dinero Me ven con lana Y piensan que es ilegal De voladas Imaginan que ando siendo algo malo Estoy celos Y se la pasan como fresas Porque hago más feria Que sus jefes y sus jefas Porque será Que no pueden aceptar Que un paisa como yo Ha llegado a lograr Soy un cualquiera Y puede hacer que me conozcas Diferente tú y yo Puede hacer que de las bolsas En buena onda No es pa' que te aguites Es para la idea Que tengas celajuites Que las cosas No siempre son como las ves Y tampoco Quiero explicarlo otra vez Que ya me tienen marcado O tal vez Mis sombras de cosas Que yo no puedo ver O tal vez Me sigue todo lo malo O tal vez Para mi el mundo Está cerrado Que ya me tienen marcado O tal vez Mis sombras de cosas Que yo no puedo ver O tal vez me sigue todo lo malo O tal vez para mi el mundo está cerrado No sé por qué, a veces no me pueden ver No sé por qué, desilusiono sin querer No sé por qué, pa' mi no quieren sonreír No sé por qué, el mundo no me quiere abrir De vez en cuando, tan solo al caminar Llego a la fiesta y se me quedan viendo mal Yo no le busco, aunque ande manejando No llego ni a la esquina porque ya me andan parando Se siente como, si, lo malo ya me sigue Y no falta la jefa diciéndome te lo dije Pero yo siempre seguiré por mi camino Aunque no tenga idea de mi destino Escucha, me vale lo que pienses Porque el día que me conozcas que arrepientes para el público Parezco un malandrín, pero por dentro Sé que ando de Catrín No le busco, ni ando en desmadre Simplemente me concentro en mi jale Para otra vez que me mires y lo dudes Mira más adentro de la gente que salve Será que ya me tienen marcado A pesar de todo Cada lágrima caída Cada mentira Cada vez que fuiste mía Existe un sentimiento Y no lo niego Aunque todo fue un juego No puedo captar mi sueño Quisiera verte Cómo me dolió perderte Pensar vivir la vida contigo hasta la muerte Aunque soy fuerte Me venció la mala suerte Ni mil caricias Lograron detenerte Y sin embargo Sigue siendo la primera Nunca te olvidaré Te juro Aunque me muera Sé que fuiste mala Y te valió mi corazón Hasta este tiempo No encuentro la razón Te perdí A huevo No puedo olvidarte Siempre suspiraré Cada vez al recordarte Como quisiera Regresar un poco atrás Y nunca verte conocido Para así vivir en paz Y yo Todavía te extraño Todavía pienso en ti Todavía te extraño A pesar de todo Acordándome las cosas que pasamos En aquel tiempo Yo sé que te dejé Y en veces me arrepiento Cuando estoy solo Me da por extrañarte Sé que hiciste mal Y yo quisiera perdonarte Pero me acuerdo Cuando pases por mi mente ¿Qué dirá la otra gente? Si te dejo que me hagas daño Una vez más Yo sé que te dije Que me dejes en paz Y aquí estoy confundido Y afligido Pensando Como las cosas Vieran sido Si hubiéramos Arreglado Todas las cosas Lo mío fuera tuyo Y tú fueras mi esposa Como quisiera Decirte lo que siento Como quisiera Que me pongas contento Apenas tengo El valor para decir Que a pesar de todo Todavía pienso en ti Y yo Todavía te extraño Todavía pienso en ti Todavía te extraño A pesar de todo Pensaba yo que todo era muy simple Y rehacer mi vida sin ti Y ahora Quizás debo darte otra oportunidad Estoy harto de vivir así No puedo más con esta vida La realidad que me enfrenta No se olvida Y lo bueno es Que he realizado Que he fallado Y lo más que Busco un remedio No lo hallo Estoy harto de vivir pobre Me la paso contemplando Los problemas Se siguen agregando Cuando estoy solo Lloro mis buenos ratos Mientras mi vieja Se anda echando otros vatos Y lo peor es Que mis morros no lo saben Que valgo madre Y que no le importo a nadie Estoy harto de vivir solo Pensando en un trago Estoy harto ya De pasármela debajo Ya no puedo más Aguantarme lo que dicen Tengo vergüenza De lo que hice con mi vida Pero que tal Si se las quito Para siempre les deshago Mi presencia de su mente Como quisiera Que todo fuera como ayer Me siento abandonado Y no se que voy a hacer Creo que de mi vida Estoy harto Por eso mis sentimientos Con nadie los comparto Como quisiera Que todo fuera como ayer Me siento abandonado Y no se que voy a hacer Creo que de mi vida Estoy harto Por eso mis sentimientos Con nadie los comparto No se que voy a hacer Ya que mi vieja me dejó Siento que me lleva La chingada andando solo Ya merito a cabalaba pa' mis lines Y ahora lo que me queda es un chinga madral de viles Este lunes tengo cita corte Pinche gobierno me quiere sacar del norte Los ánimos los traigo recaídos Y saca de onda que pa' esto no tenga amigos Ya me enfadé de decirles que me vale Me acabo de enterar que me van a correr del jale Como le haré con la jefa de mis hijos El dinero no me rinde ni pa' qué te lo aplico Este primero también me toca renta Empeño lo que tengo por un billete de a cincuenta Mejora y muere Y aquí termino todo Me quito la vida solo y ni modo Ey carnal maneja tuyo ya no puedo Ahora si que me puse bien pedo Y a la misma vez deja provecho Para darte las gracias por todo lo que has hecho De que estas hablando wey estas borracho No me interrumpas wey estoy hablando a lo macho Siempre ha sido toda madre conmigo Y le parto su madre que se meta contigo Aunque en veces alegamos Nunca te pondré encima mis manos carnal Éramos partes de chimuelos Te acuerdas wey cuando dormíamos en el suelo Hemos pasado tanto juntos Y eres el único a quien le cuento mis asuntos Y desde el día de que nacimos Nada ha cambiado Hasta las viejas compartimos Me has ayudado desde morro El día que me hallaste jale no lo borro Y hay algo que no me pasa Tanto que te debo y nunca te di un abrazo Pues aguanta carnal Voy manejando Pues es ahorita cuando me estoy acordando Quiero que sepas que eres todo Y mi respeto lo mereces sobre todo Yo se quien lo ha tomado Pero el buen y sano No me hubiera animado Para decirte todo esto Ya sabes que pa' la afición yo no estoy impuesto Y hay que voy a dejar con eso Y hace mucho tiempo que cargaba este peso Y la familia no se olvida Serás mi hermano hasta el fin de nuestra vida Escucha lo que siento Tengo remordimiento Y una pena que traigo adentro Siento como si fuera el último momento Y te agradezco con todo mi sentimiento Quiero que sepas Pues que en veces me arrepiento De no saber demostrar como me siento Con esta copa Tengo valor y te comento Que somos uno y te llevaré siempre por dentro Quiero decirte algo Estoy agradecido Y doy gracias que eres mi hermano Me siento como un campeón a tu lado A pesar de las loqueras que han pasado Yo me he emborrachado Pero no igual que hoy Tu carnal sabes quien soy Después de esta noche Pase lo que pase Esto que te digo me nace Tengo que ser sincero Y decirte lo primero Eres mi sangre y también te quiero Estoy disponible Pa' lo que gustes Nos pasamos en rojo un par de luces Tus broncas son las mías Y lo que tengo es todo tuyo Pues la neta tu eres mi orgullo Y aquí en adelante Quiero que sepas Cualquier paro que quieras Te lo hago a ciegas Buena confianza Pues te lo digo En mi vida tu eres mi mejor amigo No hay nada ni nadie Que nos deshaga Paralelo compartimos nuestro drama Fije quien se fije Que a ti quien se queje Nunca te cambio por el loco y el billete Esta es la neta carnal Usted es cabrón Y se lo digo con todo mi corazón Todos estamos listos pa' rolar Si Mi barrio viene en salud Todos tipo Hollywood Si Dicen que feria es el modo de las calles De donde yo vengo Nada pega y sube Más que el ritmo de las naves Meneando todo Verbeando con la raza Las caenas en la esquina Ven y gritan Que te pasa Cuando tomo no hay pena Neta Con los camaradas He jalado viejas por docenas Cada minuto lo gozamos Donde vamos quien sabe Pero lentamente navegamos Vamos haciéndolo Medio locos Gotas para los ojos Por si se me ponen rojos La policía Alguien vaya viendo Las botellas vacías Van debajo del asiento Sin rumbo fijo Mi ciudad es la que quiero Parando en cada tienda Hasta el vernos sin dinero Con el jerez El trago que me llega Y el humo de mi amigo Con la hierba de la buena La manera de mi barrio Ponle Quizás nunca te llegue Pero este es mi mero mole Por nada cambio mi costumbre Aunque me cueste Y aquí representando Las maneras del oeste De donde vengo no hay mal Todos estamos listos pa' rolar Si Mi barrio viene salud Todos tipo Hollywood Si De donde vengo no hay mal Todos estamos listos pa' rolar Si Mi barrio viene salud Todos tipo Hollywood Si Friendo un cigarro Y mi codo a la ventana Mis compas una marihuana Con una fría en el regazo El Cadillac que viene está padrazo Se me hace que andan buscando madrazos Traviesa por las calles Bajo Sentado en cuero A K le gusta Limpiar los 22 primero Vamos a parar Hablar con las hermanas de mi equis Las nalgas Se les mueven bien sexy Cuatro en la nave Y se siente muy bien Cuando me avientan besos También Las hago que se mojen como gotas Después que les hablo Las hago que se quiten hasta las botas Continuamos al hotel Cualquiera que le atine Hacemos que la cama rechine Y a llevarla a su casa A seguir con otra cosa En vez de juntarme con tramposas Al ritmo Todos Hay que gritar Al ritmo Todos Hay que rolar Al ritmo Todos Cuando me miras así Sé lo que quieres De mi sientes Ganas de amar Mi cuerpo Quieres tocar Cuando me miras así Me pones loca Por ti Tus ojos Quieren ver Tus labios Quieren morir Primeramente de todo Debo Decir algo Desde muy joven Me he pasado Buscando Lo dulce Nunca lo dejo pasar Y las hainas Me hacen hasta cantar Lo que en verdad Me vuelve loco Y me hace sentir Como un dios Con las piernas Caderas Y los labios Y esa brillantina Si debo de ser derecho Me encanta cuando lucen En tus pechos Nena como loco Me traes Me explota la cabeza Tengo que pausar Con mi nobleza Quieres ser mía una vez Quedaríamos encantados ¿Qué? Lucen bien tus pechos Implantados Nada más una vez Como quieras a la vuelta Tu vato Tu vato Tu vato nunca se dará cuenta Es la cosa que me da vida Nada más para mí Que me pone tentación Como un candy Cuando me miras así Sé lo que quieres de mí Tienes ganas de amar Mi cuerpo Quieres tocar Cuando me miras así Me pones loca por ti Tus ojos quieren ver Tus labios quieren ver Me pones llamar delicado Pero ya sabes cómo va Me gustan las mexicanas Bueras casi sin ropa El trasero de BAM Y los pechos de WOW Me tiene alta como humo Tiene un olor Que puede estar con ella Noche y de día Ella es mi fantasía Listo pa' sobar la panza De los pantalones bajos Y su edad es otro caso Me tiene frotando las manos Como si fuera una rata Imaginándome la gata Puede calentar a un perro Y hacerme infiel Así como mueve la piel Se le ve el brasier Y se le nota que lo estira Y unas cortitas Dicen que son de mentiras Estoy tan exagerado Que hasta me puse rojo Echándome un taquito de ojo Cuando me miras así Sé lo que quieres de mí Y si no te estás de amar Mi cuerpo Quieres tocar Cuando me miras así Me pones loca por ti Tus ojos quieren ver Tus labios quieren morder Cuando me ves así Sé lo que quieres de mí Sientes ganas de amar Sientes que quieres más Mi cuerpo quiere probar Puedes mirar sin tocarlas Son las reglas del juego Sería una loquera enamorarme De nuevo viendo por la ventana Rosando la banqueta Subir a los tres Esa es la meta La tentación nunca me hizo sufrir Venena quieres ir Tengo manera De hacerte desvestir Me tienes enloquecido En el modo que te meneas Y en verdad Yo te haría donde quieras Camino como si fuera ¿Qué onda el güey? Hoy sí que me la ripo Neta Tengo ganas de ponerme hasta la madre Con mis huellas y mis huellas ¿Suena raro? Pues como crees La única manera Pa' bajarme el pinche estrés No sé si siento Coraje o arrepiento Quisiera regresar Y detener el puto tiempo No quiero nada más Que compas y amigas Chupe y de lo que caigas Así te animas Anduve mucho tiempo Como un perro del mar Muchos de mis años Fueron algo brutal Creo que mi niñez Pues no fue muy feliz Y la vieja que ahora quiero Pues me pinta de gris A la caber pues Sé que es un poco tarde Para reconciliar Y pa' tratar de contemplarte Estoy roto Del pinche corazón Estoy dolido Y me dedico esta canción A nadie más Más que a mí Y solo a mí Y sigo siendo el cabrón Que siempre fui Es lo que siento Y te la dejo de tarea Diviértete Antes que suba la madera Que mi gran es madre Como no Hay que ponernos rojos Todos y perder todo control Hay que ponerle a todo Y al pisto Sentir la vida Y sentir que si es Cristo Hay que ponerle Toda la noche Hay que perdernos Sin guardar ningún reproche Hay que vivir Como el último día Pase lo que pase Y que siga la alegría Se acabaron los trucos Y llegaron los jefes frescos De la área Dos, tres Empezados Me tienen miedo Los tramposos Como si fuera un abogado Cuando me echan la luz Yo ilumino Igual que mis discos De platino Y ya llegué De donde andaba Pa' calmarle el llanto A esas viejas Que lloraban Y no es que ande Presumiendo Soy orgulloso Y disculpa Si te ofendo Dos años Y un par de meses Avanzados Como los pinches japoneses Este negocio Está lleno de copiones No comparan Son puras decepciones Todavía paseo bajo En mis asientos No más que esta vez En un seiscientos Los odiosos Me miran con coraje Y por eso Les hice este homenaje Indio del rancho Con inglés Y paisa Así como me ves Hay que tirarles madre ¿Cómo no? Hay que ponernos Lojos todos Y perder solo control Hay que ponerle A todo y al pisto Sentir la vida Y sentir que si es grito Hay que ponerle Toda la noche Hay que perdernos Sin guardar ningún reproche Hay que vivir Como el último día Pase lo que pase Y que siga la alegría Ey wey Está buena esa madre De hay que echarles madre Ponernos locos Eso Está bueno Dilo Dilo pa' irlo otra vez Órale Échale wey Échale Hay que vivir a desmadre ¿Cómo no? Se agüitan las jaenas Cuando no me hallan Les voy a dedicar una canción A la noche Paseo